Buenas tardes, Néstor, podemos comenzar. Bienvenidos, amigos y amigas, a un conversatorio más organizado por la Casa Paoli del Centro de Investigaciones Folkóricas de Puerto Rico, incorporado con oficinas centrales aquí en Ponce, en la Casa Paoli. En la calle Mayor 2648 en Ponce, y nosotros estamos organizando una comisión de la Casa Paoli, una comisión conmemorativa de otra institución para trabajar el tema de la abolición de la esclavitud en Puerto Rico. Lo curioso es que este año se cumplen 149 de la abolición, pero el año que viene vamos a conmemorar 150 años de la abolición de la esclavitud en Puerto Rico. Y como siempre he dicho en las entrevistas que nos han hecho, nosotros no vamos aquí a celebrar nada, lo que estamos es analizando, buscando la forma de conocer los hechos históricos vinculados a la abolición de la esclavitud. Lo que queremos es analizar, crear un diálogo de lo que ocurrió, por qué ocurrió y las consecuencias que tuvo esa abolición de la esclavitud y por qué se da todo ese tipo de sistema esclavista. Tienen una vinculación muy importante con África definitivamente, pero también hay una serie de potencias de la época, especialmente europeas, que se benefician de esta situación. Y también los países latinoamericanos, especialmente en el caso nuestro de las Antillas, pues también hay una serie de problemas que hay que discutir. Algunos de ellos se han convertido en tesis doctorales, en investigaciones recurrentes de algunos compañeros y compañeras historiadores y historiadoras, pero en otros casos eso no se ha dado. O sea, que hay mucho material todavía por investigar, mucho material por dialogar, por discutir, por analizar sobre ese tema. Hoy vamos a comenzar este conversatorio sobre el tema de la popularidad de la raíz africana en la cultura puertorriqueña de la diáspora perspectiva. Y hemos invitado a la doctora Mirna Nieves, que es escritora, activista cultural y educadora. La doctora Mirna Nieves es una escritora, activista cultural y educadora que nació en Arecibo y se crió en Camus, en Puerto Rico. Vive actualmente en Nueva York, desde el 1972. Es miembro, fundador y profesora emérita de Boricua College, donde también se desempeñó como directora de la serie Invernal de Poesía durante 20 años. Autora de numerosos artículos y publicaciones, Nieves recibió el premio Raúl Yuliaz como escritora educadora en 2019. Así que vamos a comenzar esta discusión y las preguntas vamos a dejarla para el final o, si acaso, el compañero historiador, el doctor Pablo Crespo, que es la persona que nos ayuda también en la parte técnica y él también podrá ir buscando una forma de organizar las preguntas para que entonces Mirna pueda contestarlas. También Mirna ha invitado a la profesora María Fernández, conocida como Mariposa, para que ella haya explicado los detalles de la participación de Mariposa. Y también quería comentarles que tenemos dos conversatorios adicionales sobre este tema que tiene que ver con la herencia africana y los vamos a anunciar antes de finalizar este conversatorio. Así que con ustedes la doctora Mirna Elena Nieves Román, con ustedes. Bienvenida, Mirna. Muchas gracias, gracias, señor Néstor Muray, por la invitación a este conversatorio y al señor Crespo por su ayuda técnica. Es muy significativo para mí estar aquí porque nací y me crié hasta los 23 años en Puerto Rico y luego vine a Nueva York y siempre estoy muy pendiente de lo que ocurre en la isla y la visito con frecuencia. Después de la pandemia no tanto, pero antes de eso sí. Y quiero hablar de este tema porque en Nueva York el 27.5 por ciento de la población de 8 millones es puertorriqueña. Así que es una gran cantidad de puertorriqueños que son migrantes a Nueva York. Hoy algunos, una gran cantidad de esos también son nacidos y criados en la ciudad. Así que somos parte del mismo pueblo y creo que es muy valioso que el señor Muray haya iniciado, ¿verdad? Este gesto de invitarme y de hablar un poco de mis experiencias con la parte, con la raíz africana en la cultura de la diáspora en Nueva York. Que yo he tenido el gusto de participar y de experimentar con mi propio ser porque voy a exhibiciones, voy a conciertos, voy a actividades culturales y estas son unas conclusiones a las que yo he llegado también basada en mi experiencia. Así que voy a presentarles una serie de conclusiones y de ideas que parten de ahí. También les voy a hacer referencia a los libros que quizás ustedes pueden conseguir, particularmente en literatura. Mi fuerte, mi fuerte, mi aspecto más fuerte es la literatura y la literatura en Nueva York, que es muy robusta, parte de los puertorriqueños. Y pienso yo que también en Puerto Rico hemos participado en congresos, en presentaciones. Así que por esa parte, pues también quiero referirlos a estas fuentes y otras que ustedes pueden conseguir. Cuando hablamos de los afrodescendientes en Nueva York, hablamos de la raíz africana en los puertorriqueños que viven aquí. Somos migrantes, o sea, no es un grupo que emigra, sino que emigramos. Y eso es importante porque ya llegamos a Nueva York con un sentido de que tenemos derecho de estar aquí. Luego hay muchas experiencias que retan ese concepto o retan esa sensación, pero es diferente de cierta manera de otros grupos hispanos que vienen como emigrantes. Es decir, que pasan por otro proceso. Por otra parte, Nueva York es una ciudad multicultural donde hay chinos, hay árabes, hay italianos, hay alemanes y de todo tipo. Hay una comunidad afroamericana muy importante aquí también. Y nosotros, cuando llegamos, había en Nueva York, pienso yo, que una idea de la ciudad de que era blanco o negro. Es como un concepto binario de lo racial. Eran blancos o negros. Cuando llegan los puertorriqueños, los puertorriqueños son un grupo muy mixto racialmente. Y además le damos preferencia a todas nuestras, le damos atención y valor a todas nuestras raíces culturales. Tanto la española europea, como la taíno indígena o nativoamericana, como le dicen acá. O la herencia africana. Así que, pienso que nuestra mayor contribución a la ciudad, una de las grandes contribuciones nuestras, es haber sido romper ese patrón binario de blanco o negro nada más. Entonces, entramos nosotros, que somos un pueblo mixto, y obligamos a la ciudad, de cierta medida, quiero pensar que obligamos a la gente de la ciudad a mirar la parte multicultural de la ciudad y multiracial de otra manera. Así que eso ha sido una contribución importante nuestra al contexto general de la ciudad. También nosotros, como pueblo, usamos varios, dos idiomas. Muchos sabemos español y sabemos inglés. A veces mezclamos español-inglés, y a veces ni tan correctamente el español, ni tan correctamente el inglés, pero nos manejamos en los dos idiomas. Así que eso también trajo una, creo yo, que trajo un aspecto importante para el contexto, la dinámica de la ciudad. Y por último, también en esta introducción, que somos, lo que se manifiesta en las actividades culturales puertorriqueñas, que he visto en las ciudades también una cultura urbana, una cultura urbana. Y urbana quiere decir que es, para mí, quiere decir que tiene un sentido de rapidez, de aceleración, por lo que ocurre en la ciudad, por todos estos grupos, y una pluralidad de sensaciones o de estímulos. Así que es una cultura, la manifestación, cultura puertorriqueña en Nueva York, es urbana. Y se dice que Nueva York, la ciudad de Nueva York, es de las grandes capitales del país. Bueno, pues somos cinco condados, Bronx, Manhattan, Queens, Staten Island, Brooklyn. El Bronx es un lugar muy puertorriqueño. Aquí tengo unas estadísticas donde indican que 54.8% del Bronx, de la gente del Bronx, son hispanos, latinos, de los cuales gran parte de esos son puertorriqueños. Así que eso es una, además de haber puertorriqueños en los otros condados también. Pero el hecho de que hay una cantidad tan grande de hispanos, latinos, mayormente puertorriqueños, en el Bronx, es bien significativo. De hecho, el congresista, el congressman, como le llaman acá, del Bronx, es Richie Torres, que es un puertorriqueño. Así que algunas personas acá señalan que nuestro poder en la ciudad fue grande en términos de la pujanza para lograr ciertas cosas y que ahora está disminuyendo y otros grupos, especialmente los blancos, lo que llamamos white, ¿verdad? Que europeos blancos, de descendencia europea blanca. Y los afroamericanos, los afroamericanos, en la ciudad son los grupos que tienen ahora, podríamos decir, mayor influencia o poder político de acuerdo con algunas personas. Personalmente creo que la cultura puertorriqueña en Nueva York es muy valiosa y tiene mucho peso aún. Y las organizaciones, existen organizaciones fundadas por los puertorriqueños de Nueva York que también tienen una gran importancia. Y en mí, personalmente, creo que porque hubo una migración de puertorriqueños debido a condiciones económicas y otras situaciones, opresión racial en Puerto Rico, a Nueva York, una parte significativa de ese grupo de puertorriqueños que llegó acá eran afrodescendientes o personas en las cuales esa raíz era sumamente importante. De modo que traen su cultura, especialmente voy a leer, de vez en cuando voy a leer, estoy en preparación de un libro que saldrá en el verano que se llama Entre el sol y la nieve, escrito de fin de siglo. Y estos aspectos los elaboró más en ese libro. Pero trajeron su música, especialmente, y el baile, la música y el baile. Trajeron la literatura, las artes visuales, el activismo político y comunal, y también la ciencia, eso es aún más a un nivel nacional. Trajeron tradiciones, por ejemplo, en el baile y en la música, del Carnaval de Ponce, las fiestas de Loíza Aldea, los vejigantes. Estas son celebraciones que todavía se hacen, aquí también se hacen. En el Central Park, por ejemplo, se celebran las fiestas de Loíza Aldea. Los vejigantes están en todas las paradas puertorriqueñas o todas las actividades puertorriqueñas. Los vejigantes son como una de las figuras favoritas de los puertorriqueños aquí, porque eso es tan enigmático, de cierta manera, el vejigante, la figura. Y también trajeron el Carnaval de Ponce. Aquí se destacan en gran parte la música y el baile, diría yo, la literatura y las artes visuales, y el activismo político y comunal. Bien, nosotros estamos especialmente en Manhattan, y estoy cerca de ellos también, con una influencia afroamericana importante en los puertorriqueños. Nosotros trajimos nuestras tradiciones, y también tenemos la influencia, en términos de la raíz africana, de los afroamericanos de Jardín. Esta influencia es mutua, es decir, los afroamericanos contribuyeron con su actividad política, especialmente durante los 60 y los 70. Por ejemplo, las panteras negras, en términos más radicales, las panteras negras, Malcolm X y su Nation of Islam, Nación de Islam. Y eso tuvo una influencia grande en grupos políticos puertorriqueños, como fueron los Young Lords y otros grupos. Pero la influencia fue mutua también. Basta decir que Arturo Schomburg, que es puertorriqueño negro, ¿verdad? El que nací en Puerto Rico, hay un centro que se llama Schomburg Center for Research in Black Culture. Él era bibliotecario, él era coleccionista de libros, todos los que tenían que ver con la cultura africana. Y hay un tanto, fue así, que él es bien importante para la comunidad afroamericana y hay todo un centro de investigaciones que es clave en ese sentido, que él tiene su nombre en honor a él. Así que él es puertorriqueño. Y si ustedes lo buscan en el internet, Arturo Schomburg es bien importante en ese sentido. Así que la influencia fue mutua, tanto de los afroamericanos como de nosotros hacia él. Los puertorriqueños que vinieron fundaron muchísimas organizaciones. Yo digo muchísimas porque en base a nuestra población en la ciudad, pues fue una cantidad significativa de activismo cultural, político y educativo, que fue bien significativo. Aquí tenemos, les hizo una lista también de esas organizaciones. Y lo interesante es que las que yo voy a mencionar, primordialmente fueron liderados de esas organizaciones, era de afrodescendientes, puertorriqueños afrodescendientes. Y está aquí Boricua College, de donde, ¿verdad? Yo la pongo la primera porque ahí enseñé yo y ayudé a fundar la universidad en 1974, para que calculen mi edad. De todas maneras, esa universidad tiene tres, es una universidad privada, bilingüe y acreditada en todo Estados Unidos, o sea, por la Middle States Association y todas las agencias acreditadoras. Y existe en tres condados, en el Bronx, en Brooklyn y en Manhattan. Y en el Bronx está en lo que llamamos un edificio nuevo, que se llama, en un complejo de edificios que incluye vivienda, que se llama Boricua Village. Y uno del presidente de esa universidad, y lo ha sido desde el 74 que yo comiencé, es el doctor Víctor Alicea. Y el doctor Víctor Alicea es afrodescendiente. Así que es muy importante eso, porque Boricua Village, que es el complejo de edificios donde está esa universidad en el Bronx, en el Bronx, hay una en Manhattan, en la 157, que es Audubon Plaza, y hay otra en Brooklyn, en lo que llaman la avenida, no llaman, es la avenida Puerto Rico, en Graham Avenue, que ahora es avenida Puerto Rico, en Brooklyn. Y Boricua Village es como una pequeña villa, con una serie de edificios en el Bronx. Así que nosotros tenemos un lugar que se llama Boricua Village, en el Bronx, y el que inició ese, el que está liderando ese proceso, es el doctor Víctor Alicea, afrodescendiente. También está el Museo del Barrio, que es otra institución, que ustedes seguramente han oído hablar en Puerto Rico, y la fundadora, una de las cofundadoras, cofundadora, y directora por muchos años de la misma, fue la doctora Marta Moreno Vega. Esa se fundó en el 1969. Y déjeme decirles que el Museo del Barrio, que presenta exhibiciones puertorriqueñas, y presenta exhibiciones de toda América Latina, está en lo que llaman el Museum Mile, quiere decir la milla de los museos, aquí cerca de mí, donde se incluye al Museo Metropolitano, el Guggenheim Museum, el Museo de la Ciudad de Nueva York, de hecho, al cruzar la calle del Museo del Barrio, está el Museo de la Ciudad de Nueva York. Así que eso es también un logro, y Marta Moreno Vega es también afrodescendiente. Así que fíjense ustedes en la pujanza, ¿verdad?, y las iniciativas de las personas de esas raíces en Puerto Rico, en Nueva York, perdón. Marta Moreno Vega también fundó otra organización que se llama The Caribbean Cultural Center African Diáspora. El centro, para traducirlo un poco, el Centro Cultural Caribeño de la Diáspora Africana. Y este sede está, creo que está en la 125, de modo que es otro centro de investigaciones y de exhibiciones, increíble edificios, y es un edificio completo. Así que cuando vengan a Nueva York, no dejen de ir a verlo. Las siglas son CCCADI, pero con 12 al principio. Así que, antes de todo esto, está una persona que es afrodescendiente, Antonia Pantoja, que fundó un sinnúmero de organizaciones en Estados Unidos y también fundó una organización que ha sido muy importante para los puertorriqueños que se quieren educar y para otras actividades, pero que es Aspira. y Aspira proveía apoyo a los estudiantes puertorriqueños en Nueva York. También está el Centro de Estudios puertorriqueños, que es importantísimo, ¿verdad? Que ustedes seguramente lo han oído hablar allá. Y el Centro de Estudios puertorriqueños lo fundó Frank Bonilla, también un afrodescendiente. Así que para que ustedes vean el efecto de todas estas personas en la ciudad, el impulso que le dio a la comunidad puertorriqueña y a la ciudad en sí, porque todos estos sitios son edificios completos, áreas completas y tienen un impacto económico, educativo tremendo. Por ejemplo, en Boricua College no es solamente puertorriqueño, son todos los otros grupos latinos y afroamericanos. Así que, y de otros grupos. Recuerdo haber tenido estudiantes italianos, pero la mayor parte puertorriqueña. La Casa de la Herencia Cultural Puertorriqueña también fue fundada, recibida por un afro puertorriqueño, don Otilio. Don Otilio Pérez era tremenda persona, murió ya, igual que Antonia Pantoja, y fueron también influyentes en la ciudad. Déjenme mencionarles de Boricua College, también el doctor Alicea tuvo una serie de cargos importantes en la ciudad, fue un descendiente, no solamente presidente de Boricua College, sino también el doctor Alicea fue vicepresidente de la City Planning Commission, de la Comisión de Planificación Urbana de la Ciudad de Nueva York. Y esa es una comisión clave para la distribución en la ciudad, edificio, para todo lo, para la planificación de la ciudad. Así que él fue vicepresidente por unos 11 años de la City Planning Commission. También están los grupos artísticos, como el Taller Boricua, que es una colectiva de pintores y artistas puertorriqueños. Está también el New York & Poes Café, que lo fundó Miguel Algarín, también afrodescendiente, y en el Taller Boricua, también afrodescendiente. Algunos de los miembros del Taller Boricua es Nisa Tufiño, la hija de Artista Tufiño. Es también Marcos Dimas, que es el director actual. Jorge Soto, que es el que más de manifiesto, para mí, que manifiesta muy consistente, manifestó, se murió ya, manifestó muy consistente las imágenes afro-puertorriqueñas en su obra. Y otro de los miembros, por un tiempo, fue el artista Rafael Polo Morales, que falleció hace poco en Puerto Rico. Así que el Taller Boricua, pues es un taller de artistas, que son también, han sido también activistas en Nueva York. Educadores, activistas. Y fuera del Taller Boricua, hay un gran artista, que se llama Juan Sánchez, que es afrodescendiente, y su obra se caracteriza por eso. Y sus obras están en el Museo de Historia, perdón, en el Museo Metropolitano, y otros museos de la ciudad de Nueva York. Así que los artistas se destacaron, y los poetas. Yo dirigí una serie de poesía en Boricua College por más de 20 años. Y estaba impresionada con la cantidad de poetas y con la cantidad de poetas, narradores puertorriqueños en Nueva York, especialmente las mujeres. Así que, porque siempre se habló de los hombres, y hay grandes poetas puertorriqueños. Yo quiero mencionárselos brevemente, que ustedes quizás los conozcan mucho. Los más conocidos quizás en Puerto Rico es Pedro Pietri, ¿verdad? Afrodescendiente. Y los que voy a mencionar, Tato Laviera, afrodescendiente. Otros fueron, Sandra María Esteves, José Ángel Figueroa, Papoleto Meléndez, más reciente, después de ese grupo inicial. Estaba Miguel Algarín, afrodescendiente también. De modo que, no estamos hablando simplemente de un puertorriqueño con mezcla racial, estamos hablando de puertorriqueños que enfatizan esa raíz y que la manifiestan en su obra constantemente. Así que, Luis Reyes Pineda, muy importante, murió ya en Brooklyn. Y otros. Así que, uno de las poetas más queridas de lo que llamamos del New York and Poetry es María Teresa Fernández o Mariposa. Y ella ha tenido la amabilidad de estar aquí hoy para leerles dos de sus poemas con este tema, en parte. De modo que, voy a terminar con mencionar el Puerto Rican Traveling Theater de Miriam Colón y Miriam Colón también afrodescendiente. Y el grupo de baile y danza puertorriqueña, danza, fiesta, baile y teatro puertorriqueño. Así que, inmensa la cantidad de organizaciones culturales y de manifestaciones culturales en Nueva York, puertorriqueña con un gran énfasis o un gran orgullo por la raíz afrodescendiente, la raíz africana en sus manifestaciones. Y antes de continuar un poco más, espero que no esté cogiendo demasiado tiempo, quería mencionar a nivel general también en el Bronx, en otro nivel, en organizaciones lideradas puertorriqueños importantes en el Bronx. Está el Bronx Music Heritage Center, que ahora va a tener un edificio, está terminando un edificio enorme frente a lo que llamamos Boricua Village en el Bronx. Así que eso va a ser también parte de cierta manera de este complejo, este enclave que tenemos en el Bronx y es el Bronx Music Heritage Center. Está organizado y liderado por Elena Martínez y Bobby Sanabria, un gran músico también y bien conocido aquí. Así que esa es una contribución que va todo ese lugar, toda esa área realmente tiene un futuro increíble en términos de nuestras manifestaciones culturales y en términos de la exposición de las raíces africanas. Quiero, porque Mariposa está aquí, María Fernández, la poeta, y María Fernández aquí, ella va a leernos dos poemas, ella tiene otro compromiso, pero nosotros aquí somos una cultura urbana, porque estamos de una cosa a la otra. Bueno, a veces tenemos que escoger porque no es tan fácil. María Fernández, típica puertorriqueña en Nueva York, una persona encantadora, muy generosa, y ella escribe en inglés mayormente y también español y habla los dos idiomas con un énfasis en inglés. como se crió aquí también el inglés. Como les dije anteriormente, los puertorriqueños aquí estamos entre los dos idiomas y los usamos creativamente los dos y hemos obligado a la ciudad a entender mucho del español, muchos de los términos que nosotros usamos, así que todas estas cosas, cuando ustedes vienen a Nueva York, la gente que entiende algo de español, nosotros. Así que voy a leer un poco de quién es mariposa para que ella pueda mariposa, María Teresa Fernández, mejor conocida como mariposa, es una galardonada poeta, educadora y promotora cultural que ha aparecido en la aclamada serie de HBO Latino, Habla Ya, nació y se crió en el Bronx, Nueva York, donde vive actualmente. María Teresa Fernández es una puertorriqueña orgullosa de su ascendencia africana. También ha publicado en varios libros, incluyendo The African American Poetry, The Norton, La Anthology of Latino Literature, The Afro-Latina Reader, History and Culture in the United States y en un libro que yo compilé para el escritor a puertorriqueños en Nueva York que se llama Breaking Ground, Puerto Rican Women Writers in New York de 1980 al 2012, abriendo caminos, se llama en español el libro. Mariposa, gracias por estar aquí, espero que puedan escucharte. No te escuchamos. Saludos. Saludos, Mariposa. Gracias por estar aquí. Quiero decirles que Mariposa participó activamente después del huracán María en ir a Puerto Rico a ayudar a reparar techos de casas. Así que... Saludos a todos. Yo no sé si... ¿Puedes verme? Veo tu retrato. Y te oigo muy bien. Sí, sí, sí. Se escucha y se ve la foto. Oh, ok. Yo no sé cómo puedo cambiar para poner video, para poner el cámara so that you can see me. So you can... Join as a panelist. Ok. ¿Necesito video? Quizás Pablo puede ayudar en algo de eso. Sí, María, ya te pasé a panelista. Ahora lo que tienes es activar tu cámara y tu micrófono. hola. ¿Ahora? Sí, ahora está con nosotros. ¡Yay! Mariposa, ahí estás. ¡Yay! Ok, bueno. Es un placer estar aquí virtualmente all the way from New York City, from the Bronx. Estoy aquí presente con mi bandera. Qué bonita bandera, ¿verdad? Y perdón que no puedo participar completamente. I'm in a memorial for a family member and I'm going to share two poems that Mirna requested and maybe I could sneak a third one in, a very short one called Homage to My Hair. My hair is powerful hair, mighty hair, goddess-like hair. My hair can show you the way to freedom. No te oímo. My hair is the old at its wildest. My hair is a locum in a rage. My hair is the untamed hurricane of ancestral pain, uncaged. My hair is alive, beautiful, wild, and free. My hair is the sun, forever glistening. Home from my Grifarican sister, or broken ends, broken promises for my twin sister, Melissa, who endured it with me. Braids, twist, and tie, constrain baby naps never to be free. Braids, twist, and tie, contain, hold in the shame of not having long, black, silky strands to run my fingers to run my fingers Monos y babi pins twist and wrap. Ay, please forgive me for the sin of not inheriting papi's good hair. Monos y babi pins twist and wrap. Restrain kinky naps dying to be free, but not the pain of not having a long, black, silky mane to run my fingers through. Clips and ribbons to hold back and tie, oppressing baby naps never to be free. Bean chest, e-ribbons to hold back and tie, imprisoning baby naps never to have the dignity to be. Chemical relaxers, broken ends, broken promises, activator and cream mixed in with bitterness. Mix well. The ritual of combing, parting, sectioning, the greasing of the scalp, the neck, the forehead, the ears, the process, and then the burning, the burning, it hurts to be beautiful, my mother tells me, pero mami me pica, and then the running, the running to water, to salvation, to neutralizer, to broken ends and broken promises, graduating from carefree curl to kitty curl to Revlon to super duper fabulaxer, different boxes offering us broken ends and broken promises. We've come a long way since Dixie Peach, my mother tells me, as I sit at the kitchen table. Chemical relaxers to melt away the shame until new growth reminds us that it is time once again for the ritual and the fear of scalp burns and hair loss and the welcoming of broken ends and broken promises when the truth is that Black hair, African textured hair, carefree, crazy, curly hair is beautiful. Que viva el pelo libre, que viva. Gracias. And this poem is my signature poem, Ode to the Diasperican. and it is, I think, important to say that I wrote this poem a long time ago. I was in my early 20s. I had just come home from Orchard Beach and I wrote this poem in my notebook and I didn't think that it was a big deal but this is the poem, Ode to the Diasperican. Mira mi cara puertorriqueña a mi pelo vivo a mis manos morenas Mira mi corazón que se llena de orgullo y dime que no soy boricua Some people say that I'm not the real thing, boricua that is, because I wasn't born on the entranced island, because I was born on the mainland north of Spanish Harlem, because I was born in the Bronx. Some people think that I'm not bona fide because my playground was a concrete jungle, because my Rio Grande de Loisa was the Bronx River, because my Fajaldo was city island, my Luquillo orchard beach, and summer nights were filled with city noises instead of coquiz, and Puerto Rico was just some paradise that we only saw in pictures. What does it mean to live in between? What does it take to realize that being boricua is a state of mind, a state of heart, a state of soul? Mira mi cara puertorriqueña, a mi pelo vivo, a mis manos morenas. Mira mi corazón que se llena de orgullo, y dime que no soy boricua. No nací en Puerto Rico, Puerto Rico nació en mí. que bonita bandera. I remember when I was very young, mami took us to the parade, and it wasn't much fun. que bonita bandera. I didn't speak Spanish. I didn't have a clue when the people yelled boricua. I didn't know what to do. que bonita bandera. Fast forward, fast forward to the days of my youth. When I go to the parade, with my flag on my head and rocking a tube top and a short skirt, my boricua body, the only symbol of my self-worth. que bonita bandera. Hiding out in the crowd, smoking weed on the low, Bacardi shots, piragua, bacalaguito. que bonita bandera. Fast forward to my college years. When I read our history and books that brought me to tears. que bonita bandera. I learned to my shock there were Puerto Ricans locked up in U.S. prisons for their political beliefs. que bonita bandera. Not convicted of violence, only wanting Puerto Rico to be free, to be the masters of their own destiny. que bonita bandera. A boricua mind transformed and a butterfly was born. que bonita bandera. From collecting dudes' numbers to signatures for petitions to free our people falsely accused of sedition. que bonita bandera. Today I flow to the rhythm of my island song. Boricua from the day I was born to the day I die and I plan to live long. que bonita bandera. que bonita bandera. que bonita bandera. la bandera puertorriqueña. mas bonita se viera. mas bonita se viera. mas bonita se viera. si los yanquis no lo tuviera. gracias. gracias mariposa y en nuestra eh es una manifestación cultural y política de mariposa y este te agradezco mucho tu presencia aquí. mariposa también es profesora tiene una maestría de New York University en educación especial y un bachillerato en literatura inglesa y ella es profesora en City College y especialmente Lehman College en el Bronx así que gracias mariposa y gracias por tu participación. gracias muy gente. ok gracias gracias eh ah aquí a Nueva York vinieron personas con diferentes ¿verdad? eh tendencias políticas con diferentes inclinaciones y esa esta persona pues manifestó una de ellas ¿verdad? que es la la idealización de Puerto Rico como un país eh libre eh de acuerdo con esa perspectiva y entonces pues su su obra está siempre ¿verdad? teñida también de de ello así que eh espero que hayan disfrutado de la presentación quiero decirles también que que alguna contribución de mariposa en la parte de los afrodescendientes es que sus poemas manifiestan orgullo por ser puertorriqueña pero también aspectos conflictivos de lo puertorriqueño en relación con los con las razas y se estaba en su poema estaba hablando del pelo y de los esfuerzos de la familia por alizarle continuamente el pelo a ella y a su hermana y el proceso de tortura ¿verdad? que que equivalía ese ese alizamiento así que eh de modo que ella a la misma vez que tiene esa visión idealizada de de Puerto Rico la isla del encanto este pero también recoge en su obra ese aspecto otro poeta bien importante aquí es Pedro Pietri y Pedro Pietri se destacó por por tener también describir la 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 situación de los puertorriqueños en Nueva York Pedro Pietri es una afrodescendiente y quizás el poeta puertorriqueño en Nueva York más conocido y que posiblemente en Puerto Rico también los conozca así que eh pues Pedro Pietri el el poema Puerto Rican Obituar que es también un libro Obituario de los puertorriqueños Obituario puertorriqueño es un poema muy largo pero quería señalar algo porque estamos hablando de esa esa tendencia de la de la diáspora puertorriqueña que es a celebrar su cultura celebrar las raíces o descendentes eh describir la situación difícil de trabajo de otros en otros sentidos de la comunidad puertorriqueña en Nueva York y a veces un poco de idealización de lo puertorriqueño la isla del encanto el sitio adorado este donde nos vamos a sentir bien y yo sé porque yo viajo a Puerto Rico que Puerto Rico tiene muchas cosas buenas pero también tiene muchos problemas y hay muchas situaciones especialmente en asuntos de raza conflictivos como aquí también como el ejemplo de lo del pelo ¿verdad? Pedro Petri al final del poema Puerto Rican Obituary ¿verdad? que dice que comienza un momentito porque quiero decirles cómo comienza yo pienso que muchos de ustedes lo conocen empiezan they worked they were always on time they were never late they never spoke back when they were insulted they worked they never took days off that were not in the calendar they never went on strike without permission they work ten days a week and were only paid for five they work they work they work and they die they die broke they die owing they die never knowing what the front entrance of the first national city van looks like Juan Miguel Milagros Olga Manuel all died yesterday today and will die tomorrow passing their bill collectors on to the next king al final esa es la situación de trabajo árduo que espera cuando uno llega a Nueva York y especialmente si uno es también afrodescendiente o de otros grupos que no son el grupo mayoritario políticamente blanco en la ciudad al final dice y es importante esto al final declara muy si estuvieran en Puerto Rico Juan Miguel Milagros Olga Manuel will right now be doing their own thing where beautiful people sing and dance and work together where the wind is a stranger to miserable weather conditions where you do not need a dictionary to communicate with your people aquí se habla español all the time aquí you salute your flag first aquí there are no dial soap commercials aquí everybody smells good aquí TV dinners do not have a future aquí the men and women admire desire and never get tired of each other aquí que pasa power is what's happening aquí to be called negrito it means to be called love y así termina el poema esto es uno de los más citados en Nueva York aquí to be called negrito means to be called love así que es otra versión de la palabra que a veces se usa respectivamente negro o negrito en Puerto Rico y en Nueva York aquí eso está diciendo que nuestra cultura está esa vertiente también de tu be called negrito means to be called amor el llamarse negrito que te llamen a ti negrito quiere decir que te están diciéndote mira amor mío así que es muy muy emotivo eso y es también un poco de idealización un poco de idealización de cómo sería en esa patria ideal donde ellos quieren retornar pero que yo pienso que definitivamente no existe tal patria ideal porque porque en puerto rico también hay opresión racial también hay preguicio también hay este un comercialismo de la rampante es decir muchas muchas muchos problemas que no son normales son naturales pero la diáspora tiende a veces a idealizar porque quieren una cuna quieren una patria donde ellos puedan retornar y sea un sitio ideal para ellos vivir y ser quienes son racialmente políticamente como vimos o sexualmente ahora y de todas maneras quieren ese sitio ideal así que hay una tendencia un poco a idealizar a puerto rico y yo creo que es importante para la gente de nueva york porque siempre dicen que tienen a puerto rico en el corazón así que los puertorriqueños de nueva york y querían leerles ese final porque alude a la cuestión racial cuando ser negro o ser de afrodescendiente es algo que se convierte en algo cariñoso algo del corazón algo que se acepta y se valora hay muchísimas verdad este cuando hablamos de de los poetas que mencioné unos cuantos no están todos verdad Tato Laviera Pedro Pietri Miguel Algarín Luis Reyes Rivera y otros más Felipe Luciano algunos de ellos ahora tienen unas posiciones bien influyentes en la televisión o otros en el New York Times corresponsales en el New York Times es decir perdón columnistas en el New York Times de modo que que ha progresado mucho nosotros somos una una isla de poca gente y tenemos una influencia nacional mundial increíble quien es el secretario de educación de Estados Unidos actualmente es el señor Miguel Cardona puertorriqueño de Massachusetts quien es una de las juezas de la corte suprema de los Estados Unidos así que Sonia Sotomayor así que nuestra influencia y quien es el Nueva York el presidente de todo el sistema de colegios de la ciudad de Nueva York que incluye 25 organizaciones el doctor Félix Matos Rodríguez puertorriqueño así que eso simplemente para darnos una idea de de nuestro valor como pueblo y nuestra influencia en la ciudad quiero quiero enseñarles a ustedes algunas yo sé que ustedes muchos de ustedes han leído de la poesía y la literatura de la diáspora que es la que más me interesa a mí pero quería presentarles a ustedes cinco libros que creo que pueden conseguir y entre ellos está el primero que voy a hablar voy a hablar del del mío se llama Breaking Ground Antology of Puerto Rican Women Writers in New York abriendo caminos antología de escritoras puertorriqueñas en Nueva York y este es un libro que se publicó en el 2012 y recoge la obra poética de 46 escritoras puertorriqueñas narradoras y poetas en Nueva York hasta de la generación del 1980 al 2012 en inglés y español un libro que es muy querido para mí también y una figura muy importante fue Pura Belpre Pura Belpre fue bibliotecaria y recibió numerosos premios luego por su contribución literaria y una de las libros que más me interesan de Pura Belpre o el libro clásico de ella The Stories I Read to the Children ella se pasaba en la biblioteca por primera vez ella fue la que inició leerles cuentos de Puerto Rico a los niños en las bibliotecas y esta es la portada es un retrato de ella afrodescendiente también Pura Belpre así que y aquí también tenemos a un libro que ustedes pueden conocer que se llama Puerto Rico y su plena no veo el resto porque algo me está tapando pero Nueva Fuente para su estudio y es del señor Néstor Muray Irizarry y Emanuel Dufragne González porque no solamente hablan de la la bomba y la plena muy importante sino que explican cómo llegó eso a Nueva York en el 1929 y el señor Muray Irizarry le puede dar toda una cátedra sobre eso ¿verdad? Estaba el conjunto que yo escuché sobre ellos también porque no he mencionado la influencia en el latin jazz en la salsa etcétera de modo que bueno aquí no lo tengo ahora pero la influencia de las raíces africanas en el desarrollo de la música puertorriqueña y la contribución de la gran la gran contribución de la música latina y puertorriqueña a la cultura universal ha sido la salsa pero también lo que llaman ahora latin jazz ¿verdad? y ustedes conocen los intérpretes más famosos de ellos así que y quiero leer un poco la salsa es el resultado de la evolución y combinación del son montuno cubano la rumba la bomba la plena y otras tendencias armónicas de la tradición negra estadounidense que incluyen el jazz el blues el funk y el soul así que y se pueden encontrar en músicos puertorriqueños de Nueva York como Tito Puente Tito Rodríguez Willy Colón Rey Barreto y cantantes como Ricky Martin y en bandas como la de Aurora flores y son del barrio así que antes de pasar al próximo libro tengo aquí una lista de los grupos de plena y los grupos de música puertorriqueña popular en Nueva York que tienen una gran influencia de las raíjas o descendientes de la plena y la bomba los pleneros de la 21 el grupo Viento de Agua que se fue a Puerto Rico danza fiesta baile teatro puertorriqueño el grupo Yerba Buena que quizás también en Puerto Rico se ha conocido Bombazo Dance Company de Miltere de Miltere Tucker que también es afrodescendiente y Bombayó de José Ortiz Doctor Drone así que de Canario acá ¿verdad? del Canario que fue el iniciador que trajo esos ritmos a Nueva York ha crecido mucho y yo lo veo no hay una fiesta puertorriqueña no hay una una celebración que no incluya Bomba y Plena que no incluya los ritmos afro puertorriqueños afrodescendientes puertorriqueños y este es sumamente popular también en lugares donde los ancianos están como ejercicio y como manifestación cultural lo veo constantemente llaman los los grupos las instituciones de personas de tercera edad entonces los próximos dos libros que quiero recomendar son generales son antologías Puerto Rican Poetry and Anthology from Aboriginal to Contemporary Times que ustedes también pueden conseguir de Roberto Márquez y un libro que no se no se habla tanto pero una antología excelente se llama de Emanuel Javier que es también puertorriqueño Mi no habla with acento como una mezcla de español e inglés en el título Mi no habla with acento Contemporary Latino Poetry y ahí también está la poesía nuestra de más de 20 poetas unos 20 poetas 19 o 20 poetas más de 10 son puertorriqueños así que vamos a ver esos son los últimos dos libros y déjenme ver si se me quedan yo creo que ya he hablado bastante espero que no los haya aburrido demasiado quería decir que la música cuando hablamos de la música finalmente no solamente nos estamos refiriendo a la música cultural la honga plena la salsa el latin jazz la música clásica hay una serie de cantantes de ópera puertorriqueños en Nueva York destacadísimo por ejemplo algunos han muerto Mercedes Alicea está Ilma y Thierr Sterling y también está Martina Arroyo Martina Arroyo se destacó en el museo perdón no en el museo en el Metropolitan Opera House y cantó muchísimo tiempo allá cantó en la escala de Milán cantó en toda Europa y es una de las cantantes de ópera que fue más apreciada y famosa y conocida Martina Arroyo ella está retirada pero ella fundó no sé tengo que ver si está viva fundó después una organización que se llamó de Martina Arroyo Foundation para ayudar a los cantantes de ópera puertorriqueños que estuvieran en Nueva York a continuar su carrera así que desde la música popular a la clásica la influencia ha sido notable y en esa influencia puertorriqueña la raíz afrodescendiente ha sido clave y ha sido sumamente valorada y expresada así que por el momento eso es lo que puedo compartir muchas gracias la doctora Mirna Nieves y gracias también por haber compartido ver a tu amistad y tu y el talento de mariposa ¿no? muy interesante hay algunas preguntas de los amigos y amigas que están participando de este conversatorio Pablo sí saludos por aquí desde el Instituto de Cultura puertorriqueña Pablo me están preguntando ahorita la doctora Mirna Nieves habló sobre cultura urbana y quieren saber qué tan arraigado se puede claro esto es una cuestión subjetiva ¿verdad? qué tan arraigado la influencia puertorriqueña y en la cultura urbana en Nueva York yo pienso también en la música y en la poesía por ejemplo el hip hop y el break dancing son parte de la cultura ¿verdad? de los vecindarios en Nueva York y gran parte de muchos de los artistas de hip hop y de break dancing y muchos de los yo diría personas que participan en actividades de baile y de música tienen una influencia grande son puertorriqueños y tienen una influencia en esa en ese sentido y estas organizaciones que yo mencioné solamente fueron unas cuantas mencioné solamente las que están lideradas por afrodescendientes pero hay muchísimas otras que han tenido también un efecto grande tenemos artistas ya ustedes los conocen como Jennifer López que es del Bronx también y eso es lo que entiendo por la parte de nuestra influencia en la cultura urbana yo creo que nuestros ritmos nuestros ritmos han entrado también la música las corrientes musicales de la ciudad y como mencioné antes aunque es compartido con los afroamericanos esas manifestaciones más recientes hip hop break dancing y no olvida el nombre pero otras manifestaciones tienen una influencia puertorriqueña gracias tengo otra otra pregunta va dirigida a a la interacción cultural puertorriqueña en Nueva York con otros entes culturales pues sabemos que Nueva York hay personas que le dicen la capital del mundo por la gran interacción cultural que nos puede hablar sobre esto doctora si hay una interacción con los dominicanos aquí en Nueva York por ejemplo está Spanish Harlem donde vivo yo Spanish Harlem yo vivo por la quizás no debía de tanta información pero en el barrio puertorriqueño y este también con parte colinda con los afroamericanos con la cultura con el Harlem de lo que llamamos el West Side que es afroamericano en Manhattan el centro de Bonifat College donde muchos de nosotros trabajamos yo estaba en el Bronx está en lo que llaman Washington Heights Washington Heights es un área que es predominantemente dominical así que nosotros tenemos un intercambio con ellos constante y en 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 Brooklyn pues hay una serie de personas de el el yo diría del Caribe de otras islas del Caribe y nosotros vivimos en colindancia ¿verdad? con ellos por ejemplo este en viví en en Ocean Avenue que era dentro de bien adentro de Brooklyn y habían ahí personas de diferentes islas del Caribe y hacían un tremendo una tremenda parada y festival también yo colaboro con dos revistas judías eso ha sido no son judías perdón son revistas lideradas por judías y este la labor mía ha sido en esas en esas revistas hacer una aportación puertorriqueña que ellos me invitaron precisamente por eso y este quieren publicar las obras de los puertorriqueños los poemas las obras visuales y de hecho una de las revistas se llama Home Planet News y las últimas dos portadas de Home Planet News son personas que es recomendado que son artistas latinos puertorriqueños uno de ellas el Cidelis y James Cuevas también en la otra revista la revista Andén es una revista que también publica latinos y puertorriqueños en gran parte que hemos también traído ahí así que hay ese intercambio con ese grupo y este y en general yo diría que en Queens es una mezcla enorme en Queens se hablan más de 90 lenguas se hablaban más de 90 lenguas hace como 10 años así que yo no sé cuántos se hablarán ahora verdaderamente es un algo completamente multicultural e internacional pues está la oportunidad también de intercambiar con otros grupos otra también para el norte del estado con los nativoamericanos nosotros participamos muchas veces en actividades de los nativoamericanos como llaman en Puerto Rico los indígenas y este y esa esa ese intercambio lo encuentro muy interesante y fructífero ¿verdad? y hay un renacer aquí de un interés por los asuntos taínos y yo creo que se debe en parte a ese contacto con los nativoamericanos y ver cómo ellos celebran y valoran lo suyo entonces ha hecho que los puertorriqueños también reflexionen y vayan aunque en Puerto Rico hay un movimiento también hacia los taínos importante así que yo diría que como en todo como en toda relación de este tipo hay tensiones y hay enlaces positivos así que y hay crítica y hay este elogios y hay mucha mezcla también de puertorriqueños casándose con dominicanos casándose con colombia es decir es una una verdadera la ciudad de Nueva York es un experimento increíble de la tierra en en términos de una ciudad multicultural y multiracial que ha logrado convivir en paz relativamente por muchos años y eso es increíble porque hay gente ahora mismo tenemos una cosa tan triste ¿verdad? pasando en 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 este en política en guerra espero que no progrese pero ha sido un experimento interesante ha sido para los puertorriqueños una experiencia inolvidable una experiencia muy valiosa y que nuestra nuestra poesía nuestra arte nuestras manifestaciones esperan proyectar esa convivencia a esas tensiones dentro de nuestra cultura y con otros grupos no sé si contesté sí sí no gracias excelente hay muchos comentarios en las redes sociales actualmente sobre la conferencia ¿verdad? están mencionando distintos personajes como Tite Curé Alonso Fat Joe Lin Manuel Miranda entre otros y también tengo aquí otra pregunta mencionó el barrio ¿verdad? todo puertorriqueño que haya ido a Nueva York entiendo que debería pasar por el barrio si no lo ha hecho pues en su próxima visita que pase a Nueva York hágalo pero nos están preguntando para esos puertorriqueños que no han tenido esa oportunidad ¿cómo es la vida cultural cotidiana en el barrio? el barrio ha cambiado mucho hay una gran emigración mexicana a Nueva York así que muchos de los lugares donde íbamos a comer comida puertorriqueña pues ahora están los tacos y ¿verdad? y el guacamole y todo esto es decir que ha cambiado la composición del barrio el barrio sigue siendo un área económicamente yo diría deprimida deprimida en términos de que hay los niveles económicos son muy bajos y como dije anteriormente hay un sinnúmero de 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 desplazamiento por así decirlo por de construcción de tremendo edificios increíbles de apartamentos nuevos de de condominios y este estas las personas que vivían ahí pues son desplazadas es decir que si van a visitar el barrio visítenlo pronto ok la tenemos la fortuna yo estoy a dos bloques de dos manzanas cuadras en otro sentido del parque central y el lago es una es como afortunado también porque para mí ese es de mi lugar favorito el lago del parque central y la belleza de esto y en el verano van la gente con las congas y este tocan frente al agua de modo que hay cosas muy lindas hay organizaciones muchísimas organizaciones puertorriqueñas y activismo yo pertenezco a un grupo que se llama siete mujeres en movimiento lo pueden buscar así siete mujeres en movimiento y somos siete artistas poetas y artistas visuales que intentan apoyar lo puertorriqueño en puertorrico inicialmente lo puertorriqueño en esta en esta zona así que este el barrio es un lugar en transición ahora así que ahí está la marqueta como siempre le llaman la marqueta un mercado de productos donde están verdad las hojas para hacer pasteles venden este bacalaíto están gemedios de puerto rico también todavía está ahí pero mucho menor el tamaño de la marqueta se ha reducido también y hay las organizaciones muchas organizaciones puertorriqueñas en el barrio pero como le dije un lugar en transición se dice que muchos puertorriqueños se están mudando fuera de la ciudad también se han distribuido por los otros condados pero bueno pura del pre fue estuvo las 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 para los niños en el barrio y el activismo mi calle se llama The Young Lord's Way ok se llama y es en honor también a ese grupo donde se inició el activismo de los jóvenes que protestaban las condiciones opresivas de económicamente socialmente de los puertorriqueños donde esa época especialmente que no se recogía la basura de las calles entonces mucha gente criticó a los Young Lord's por tirarlos a la basura entonces toda la basura al medio de la calle para que la ciudad se diera cuenta de que estaba ese problema ¿verdad? y por eso son famosos hay un Iris Morales es una cineasta que ha escrito han firmado sobre los Young Lord's otra cineasta importante es Judith Escalón que ha plasmado la vida familiar de puertorriqueña también en su en su obra Lynn Miranda todas estas personas valiosísimas que han ayudado a los puertorriqueños en Puerto Rico y en Nueva York y han traído muchísimo trabajo a los puertorriqueños con sus proyectos son también personas destacadas que pueden ver un poco más cuando yo publique mi libro están más descritas con más amplitud dentro de un contexto mejor no sé si contesté la pregunta pero un poco no, no gracias gracias yo estuve de visita en el barrio para el 2005 2006 en aquel momento me resultó fabuloso el lugar nada Néstor pasamos contigo yo quería antes de finalizar indicarle que estos conversatorios son organizados por la Casa Paoli con el auspicio de la Fundación Puerto Riquén de las Humanidades National Endowment for the Humanity el Fondo Frambollán para las Artes la Sociedad de Amigos de la Casa Paoli el Instituto de Cultura puertorriqueña y el Fondo Frambollán para las Artes también quería comentar que yo he vivido por mucho tiempo allá en Nueva York y yo conozco un poco la ciudad y comparto muchos recuerdos maravillosos no tan solo de Milna sino también de tanta gente importante para mí en esa ciudad y además yo estudié allá en Nueva York en Bank Street College of Education bueno así que para mí Nueva York después de Puerto Rico es una de las grandes ciudades que están muy cerca de mi corazón en el caso específico de nuestra actividad de los conversatorios Milna nosotros vamos también a tener otro conversatorio el jueves 10 de marzo a la una de la tarde de este año y el tema es indios y negros en la conquista española de Puerto Rico siglo XVI libres y esclavos hemos invitado al doctor Francisco Moscoso que es uno de los historiadores más importantes de esta época nuestro y catedrático retirado de historia de la universidad de Puerto Rico recinto de Cio Piedra él enseñó allí desde 1987 hasta su jubilación y sigue escribiendo también sigue investigando y también el 18 el viernes 18 de marzo de este año a la una de la tarde también vamos a tener otro conversatorio sobre la aportación de la mujer negra a la cultura puertorriqueña entre ella está Everplay que tú mencionaste y tres mujeres más importantes que se destacaron en Puerto Rico no tan solo por por su belleza física sino también por su belleza espiritual ¿verdad? por todo lo que aportaron a nuestra cultura y que viven en la mente de muchos puertorriqueños pero esto es conversatorio lo hemos denominado este conversatorio para espantar el olvido ¿verdad? para que la gente no se olvide de las cosas maravillosas que tenemos también como país como cultura la aportación de la mujer negra a la cultura puertorriqueña del 18 de marzo a la una de la tarde va a estar dirigido por la doctora Rosario Méndez Panedas licenciada en filosofía hispánica de la Universidad Computense de Madrid doctora en literatura hispanoamericana de la Universidad de Siracruz en el estado de Nueva York así que todas las personas que quieran unirse a esto conversatorio lo pueden hacer a través de nuestra página web que es casa paoli pr pr de puerto rico casa paoli pr punto com y allí también me han conseguido una cantidad maravillosa de información que tenemos sobre distintos aspectos de la cultura puertorriqueña y lo que ha realizado casa paoli del centro de investigación esportorica de puerto rico en más de 45 años llevamos 45 años de una labor interrumpida en favor de la cultura puertorriqueña y quería también no sé si pueden ver Pablo este libro que nosotros publicamos con la ayuda de Alberto esto no se ve bien no el libro de escritura cuentos populares puertorriqueños para la juventud de hoy de la doctora Julia Cristina Ortiz Lugo leo, escribo pienso e investigo cuentos populares puertorriqueños para la juventud de hoy de la doctora Julia Cristina Ortiz Lugo también publicamos también de la doctora Julia Ortiz Julia Cristina Ortiz Lugo saben más que las arañas ensayos sobre la narrativa afro puertorriqueña este libro está prácticamente agotado pero hay algunos ejemplares que todavía nos queda muy poco saben más que las arañas ensayos sobre narrativa afro puertorriqueña otro libro también que tiene material de investigación vinculados a la emergencia africana es Elogio a la guitarra un libro que yo hice de ensayos artículos y ensayos que también tuvo el sello de la casa Paoli y de las publicaciones negavietas de Norberto González en el caso específico de este libro también en Elogio a la guitarra hay un trabajo sobre la marímbula que es un instrumento de origen africano y también Casa Paoli publicó otro libro Rafael de Wenceslao Cezadelis sobre el jefranero puertorriqueño historia e ideología y este libro también fue compartido la edición con las publicaciones gaviotas del gran Norberto que lamentablemente ya no está con nosotros así que gracias a los amigos y amigas que se han unido a este esfuerzo gracias a Pablo al doctor Pablo Crespo que es historiador y también nos ayuda en tantas cosas especialmente en este caso en la coordinación de todo este proyecto de los conversatorios para el Instituto de Cultura puertorriqueña que también auspicia estos conversatorios así que ya saben que estamos conmemorando 149 años de la abolición de la abolición de la esclavitud en Puerto Rico perdón y que en el el próximo año 2023 vamos a estar conmemorando 150 años de la abolición de la esclavitud en Puerto Rico el sesquicentenario de la abolición de la esclavitud que sirva no para celebrar nada sino sencillamente para analizar para dialogar para analizar y conversar sobre las luces y las sombras que tuvieron que ver con la abolición del esclavitud qué pasó antes qué pasó después cuáles fueron las consecuencias de esa abolición y hoy en día cuáles son las situaciones que todavía tenemos que dialogar y discutir como país ¿verdad? especialmente sobre la situación del jacismo en Puerto Rico y en el mundo entero así que muchas gracias a la doctora Mirna Elena Nieves Román Boricua Arecibeña que vive en Nueva York y que tantas cosas maravillosas ha hecho también por el país gracias Mirna gracias a ustedes por su atención y por invitarme a este programa que ha sido de mucho agrado para mí cómo no pues gracias muchas gracias gracias Pablo gracias a los amigos y amigas y ya saben que se pueden comunicar con nosotros a través de casapaoli pr punto com hasta la próxima buenas tardes buenas tardes adiós gracias a todos gracias a todos